Siempre he admirado a las personas que se dedican a rescatar a los animales. Realmente es algo increíble. Hay que tener un corazón fuerte para mantener la calma en los momentos fuertes, ya que hay casos realmente devastadores. Los voluntarios del equipo de rescate del refugio de animales en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, han pasado por tantas cosas que sus corazones están muy fortalecidos. Hace poco, atendieron un caso bastante triste. Esta historia es acerca de Lars, un perro anciano que esperaba la muerte dentro de un vehículo abandonado. Esta situación llegó a las redes sociales gracias a la defensora Megan Oppenheim, quien decidió contar la historia de cómo había encontrado al perro totalmente abandonado, listo para morir. Tenía la cara muy triste, y honestamente es extremadamente difícil mirarlo, porque nuestras mentes no pueden dejar de preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué alguien lo haría? ¿Y cómo? ¿Cómo un perrito mayor? Y por lo que parece, supondremos que probablemente nunca tuvo una vida realmente buena. Después, para colmo, en su edad adulta, lo abandonan en un automóvil, escribió Megan. No podemos decir con seguridad si Lars llegó al carro por su cuenta, pero por lo que se percibió, hablamos de un abandono premeditado. Tras el examen, nuestros veterinarios notaron que Lars tiene una enfermedad dental, entropión del párpado inferior, también como una pequeña masa en el párpado inferior, escribió Megan Oppenheim. Lars tiene 12 años de edad y tiene un proceso de desnutrición. Pesa solo 14 kilos. Además, tiene otras infecciones que realmente comprometen su salud. Oídos contaminados, pulgas, dermatitis y alopecia. Hay que agregar que Lars tiene dificultad para caminar. Tiene una masa dérmica en la cadera y una ataxia en sus patas traseras. Esto provoca deslizamiento de sus miembros. Siendo sincero, todo parece que a Lars no le esperaba lo mejor. En el refugio decidieron ayudar al perro para que sus días sean más alegres y felices. Aunque el mundo no ha sido muy bueno con Lars, estas personas están enfocadas en darle una vida especial. Por eso, Oppenheim publicó su historia. La intención principal es hallarle un hogar temporal a este perro y cubrir sus necesidades médicas reuniendo el dinero necesario. Seremos honestos. No sabemos cuánto tiempo más tiene Lars, pero no queremos que se quede en el refugio más de lo necesario. Debería estar lo más cómodo y feliz posible y tener la oportunidad de recibir amor, sin importar cuán corto sea el tiempo que le queda, escribió. Afortunadamente, Lars dejó el refugio y se fue a un hogar de acogida al lado de Christine Humphrey. Ahora esta mujer amable es la encargada de darle una vida especial a Lars. Además tiene una compañía de otros peludos. Con una pequeña sesión fotográfica, Christine decidió ayudar a sus perritos a encontrar una familia definitiva en estas navidades. Estos chicos merecen saber lo que es un hogar amoroso para siempre, escribió la mujer en una publicación de Facebook. Mientras espera que Lars sea adoptado, este anciano pasa unos días increíbles al lado de sus hermanos perrunos y, por supuesto, de su mamá temporal. Vamos a compartir esta historia y que más personas puedan recapacitar acerca del abandono de animales. Gracias por ver el video.